Y este fue el gol de Luis Díaz ante Alemania en un partidazo de Colombia El futbolista de Liverpool marcaría el 1-0 parcial de cabeza Más tarde el cuadrado marcaría el 2-0 de penal Bien por Néstor Lorenzo que logra una victoria importante aunque es un amistoso es Alemania Los teutones no lo podían creer quizás se confiaron Los colombianos si que se lo tomaron en serio Buen comienzo para Colombia con miras a las eliminatorias ¿Qué equipazo tienen los cafeteros? De Colombia aparece Lucho, aparece Luchito Díaz ante el Liverpool Un cabezazo excepcional tras el centro de Juan Guillermo cuadrado Y si es para gritarlo así, Colombia tiene 1, Alemania 0, comenta Pedro Wall Y no nos olvidemos de eso, del comienzo de la jugada con un salto borrellendo al piso A buscar la pelota, consiguiendo el balón sin infracción Y después yendo a buscar al segundo palo Excelente lo de Lucho Díaz Porque le ganan ¡Suscríbete al canal!